¡Suscríbete al canal! A Yende y a Basolo aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas A todos los que gusten acompañarnos por ahí Ahora sí que son bienvenidos Y bueno de ahí se dirigirán rumbo a lo que es Elienzo Charro de Tamatán Y pues bueno, ahí de parte de la familia de Yesian Pues les hacen esta invitación a los hermanos de caballo Que gusten acompañar en esta bonita cabalgata Pues bueno, ahí nos vemos grabando para Espuelas y Caballos Y arre porque nos alcanzan La cita es este 15 de febrero de 2020 a las 3.30 Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan